Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente los Méndez desde casa. Un abrazo para todos ustedes y porque ustedes lo pidieron, vamos a hacer esto para alegrar su sábado y todos sus días. No sin antes también decirles y pedirles que siempre se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Clar, díselo! Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado. Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Está quemando el alma de tanto recordarte. Si lo que más quisiera es arrancar mi corazón para que no me llena oír la palabra amor, mi amor. Yo no quise llorar, yo no quise sufrir. Pero me enamoré y caro la pagué, fue por amarte así. Yo no quise llorar, yo no quise sufrir. El caso de este amor es que sufrir no estoy, no para mi dolor. Hoy te vi en brazos de otro cariño, aunque las lágrimas nublaron mis ojos. Hoy te vi y pude comprobar, que tus caricias, besos eran mentiras. Hoy te vi y me puse a llorar, pues que te engañe, se terminó mi vida. Dicen que para el amor no entregues todo. Quien se enamora, al final llora, yo te di mi corazón toda mi vida. Este es el precio de mi cariño, lágrimas de hombres que lloran como un niño. Lágrimas de hombres que lloran como un niño. Te conocí y fuiste y mi vida el sol y el color. Te acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño, si lo que veo me causa daño. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto. Morir, amor, por eso es que te quiero tanto. Es una herida, amor, amor. No me hubiera tanto. Es una llama que nos quema Es un volcán de pasión en erupción. Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos Después de una nera noche sale el sol Y el sol brillará Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Me echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días tuya batalla, protigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! Para sufrir vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Para sufrir vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Si te cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte a escondidas para amarla Ya no debe ser su amor prohibido Que te critiquen la gente que son amantes Ya no debe ser su amor prohibido Que te critiquen la gente que son amantes Es mejor que ya no la sigas viendo Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no debe ser su amor prohibido Ya no debe ser su amor prohibido Y que critiquen la gente que son amantes Es el que ya tiene ahora consigo Te duele traicionarlo, él es tu amigo Gracias Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Los Méndez Gracias.